Estamos ansiosas. Qué importante el acompañamiento de padres, tíos, abuelos, no falta nadie en esta fiesta de fin de año. No, la familia siempre presente, acompañándoles, agradecemos mucho el acompañamiento durante todo el año. Es muy importante para ellos en esta fecha y bueno, esperemos que sea una hermosa noche y llena de emociones. ¿Cuántos son los egresados aproximadamente? 62, 62 egresados, 3 secciones. ¿Es un número histórico? ¿Está por arriba del normal, por debajo? No, no, es la media, es más o menos la cantidad de alumnos que egresan todos los años. Qué bueno que se pueda obtener el cine Rivadavia para este tipo de acontecimientos, ya los espacios quedan reducidos. Sí, es un espacio nuevo para la institución, pero que la verdad que es muy acogedor y bueno, vamos a ver cómo sale esto. La verdad que están todos muy predispuestos y muy felices de vivir este momento. ¿Y ellos contentos de ponerse el guardapolvo blanco el año próximo? ¿Ya lo charlan cotidianamente, diariamente? No sé si contentos de ponerse el blanco, pero sí, seguramente sí, hay sensaciones encontradas siempre, ¿no? La melancolía de dejar el jardín, de dejar el parque de arena sobre todo, pero sí, siempre están contentos y quieren estrenar la mochila y el guardapolvo blanco. Las dos últimas. ¿Y para ustedes, cuáles son las sensaciones cuando los ven entrar con tres años y se despiden? Algunos casi con seis. Y es mucho, es mucho. Es una edad muy importante la de ellos, la de la primera infancia y para nosotros es mucho, es fuerte despedirlos. Es una marca de por vida, ¿no? La primera ceño. Y sí, el acompañamiento durante todos estos años, el camino, las huellas que dejan en tanto nosotras en los niños y los niños en nosotras. Así que, muy felices de que pase. ¿Y los programas ministeriales se llegarán a cumplir al pie de la letra? Sí, 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 sí. Siempre cada institución tiene la libertad de hacer sus propios recortes, tomar sus propias decisiones. Y siempre tratamos de pensar cosas nuevas y de hacerlo de la mejor manera.